¡Gloria a Dios y a las alturas! ¡Y en la tierra pasan los hombres! José Nicanor Franco Ardlete, autor de la misa cantada por el pueblo paraguayo, de acuerdo al diccionario de la música en Paraguay de Luis Sarán, José Nicanor Franco Ardlete nació en San José de los Arroyos el 18 de marzo de 1948. Casado con la artesana y la alterada cojada de cuero, Miriam Riquelme de Ardlete, con quien tiene seis sitios y cuatro nietos. José Franco Ardlete fue señalista y hasta hoy se dedica a la evangelización. Es además docente universitario y se destaca por su gran capacidad de duratoria. José Franco Ardlete es autor de la difundida misa nativa paraguaya, la más popular de todas, de las varias versiones que existen en nuestro acero popular. La difundida y cantada en todo el país hasta el presente, grabada en 1967 por el trigo Los Memores, con la participación de la pista Nicolacito Caballero y el coro de la Ateneo Paraguayo, dirigido por la profesora Isis de Bancena en Cheleste, editada en discos de la radio Chaco Moreal y en edición de discos alfa, belgica. Los temas fueron compuestos cuando el actor apenas contaba con 17 años. Gracias a su obra, misa activa paraguaya, el músico José Franco Ardlete obtuvo el Premio Nacional de Musica 2011 en la categoría clásica serenta, otorgado por la Cámara de Senadores de la República del Paraguay. De raíz campesina, supo sacar acordes a la agreste inspiración, arropado de una fe quebrantada que se tradujo en la voz de todo un pueblo, con los sobres de la misa folclórica paraguaya. Varias generaciones que sirven en el campo de la espiritualidad, desde las notas sentidas y sencillas que vinieron a llegar al corazón de la gente y que sintieron en esta genial obra de arte la expresión más genuina de sus armas, un sublimio y hasta sacro lenguaje del amor que sólo puede proletarnos el Creador. José Ricardo Franco, a un poco más de medio siglo de su más grande creación, sigue respirando el cautivante aire de San José de los Agoyos, en la gran compañía de su inseparable y amorosa compañera de vida, Doña Miriam. Y es la dulce melodía de su acordeón a piano, la que sigue envolviendo con su mágico encanto las figuras más sensibles del corazón de todos los santocianos. José Ricardo Franco Aldrete, gracias por su aporte a la cultura. Gracias.